Ahí estamos, ahí se pueden ver los flamencos, no sé si se lo van a ver bien, están sobrevolando, ¿saben aquello? Ahí los pueden divisar, los flamencos rosados, aquí estamos en la laguna verde, los flamencos rosados, como se puede apreciar ahí, que yo lo puedo ver muy bien el sol, quería documentarlo para que lo puedan disfrutar y degustar, los flamencos rosados, y también están los guanacos, allá ven, hay dos, dos guanacos, estamos en la laguna verde, con los flamencos rosados, ahí sí, ahí, flamencos rosados, el volcán Pisces detrás, y los guanacos, a ver, ahí están, les envío un cálido saludo desde acá, con los flamencos rosados y los guanacos, les mando un saludo grande y hasta luego.